ok comenzamos y como pueden ver esta es mi página de studio 702 lindas fotos y vídeo es el nombre de mi negocio de fotografía de studio 702 es la el nombre de la página de youtube ok tiene diferente porque aquí en la página meto otras cosas que no tienen nada que ver con la fotografía pero sí con el estudio ok esto voy a empezar para que hay vídeos como cuando estoy editando los los las portadas es la manera como me comunico yo con mis clientes enseñándole las fotos y todo eso verdad también pero voy a empezar a hacer vídeos de dándoles consejos a la gente verdad para que traten de tener la mejor fiesta posible para que las cosas salgan lo más mejor que se pueda y este y si y también va a servir para que los invitados les manden estos vídeos a las demás personas que invitaron para que se sepan controlar a veces verdad ya que este tengo muchas cosas que decir tengo muchas preguntas y espero que estos consejos les ayuden a las personas que son primerizas en hacer un evento tan grande verdad porque puedes todos aprendemos de nuestros errores verdad y créanme que la gente que ya tiene 234 quinceañeras ya son todos unos expertos y la fiesta sale mucho mejor verdad porque ya han pasado por muchas cosas así de que los invito a que se hagan suscribe al canal me hagan preguntas y que le pongan like subscribe y comenten por favor por favor este y si vamos a empezar a hacer estos videos ok vamos a hablar de los fotógrafos ok porque como yo soy fotógrafo tengo que empezar con lo mío y hay muchísimas cosas que puedo decir de los fotógrafos de los fotógrafos de los fotógrafos pero estas son las únicas las más importantes digamos ok ok pero antes de comenzar cómo pueden encontrar estos videos que vamos a estar subiendo aquí en playlist abre la página y donde dice playlist le oprime y aquí ya hay un vídeo consejos 2022 ok ok so aquí van a estar aquí van a estar los videos van a subir voy a también poner este y pues ya se enfocó la cámara a ver vamos a mirar y hace un poco ok so playlist y ahí los van a encontrar ok 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 los fotógrafos los fotógrafos vas a encontrar de diferentes precios ok so dependiendo el precio que el fotógrafo les esté cobrando es no quiero decir que la experiencia sino tal vez lo que el fotógrafo está dispuesto a hacer durante el día para tu evento ok tiene que entender que es un negocio y que si el fotógrafo les está cobrando muy poco es porque poco va a trabajar sinceramente ese es el el la manera como ustedes lo tienen que mirar verdad si el fotógrafo está pagando si a ustedes les están pagando el fotógrafo un buen dinero al fotógrafo es porque el fotógrafo está dispuesto a trabajar más ok y eso ayuda a que obviamente las fotografías salgan mucho mejor que el material sea mejor también verdad porque si les pagan bien pues obviamente van a usar buenos materiales ahora si ustedes quieren gastar poco y tener buen material buen trabajo buen servicio eso es imposible es sinceramente eso es imposible so ustedes tienen que primeramente pensar que tan importante es fotos y video para mi verdad para cubrir el evento ok y entonces base ese importancia van a ir a buscar al fotógrafo ok so a veces me llegan a mí con material peor y material mucho mejor del que yo hago ok y yo simplemente les digo si este esto te lo podemos hacer pero no en este precio verdad y pues obviamente a veces la gente dice no pues porque porque piensen no quiero decir que no soy una persona que tiene necesidad tengo muchas necesidades pero a veces los clientes vienen y digamos porque mucha gente me dice a mí porque no enseñas lo bueno y lo más o menos y lo más bonito que tienes le hago porque tengo 20 años en esto y lamentablemente a veces los clientes vienen y me dicen ok este si te voy a contratar si me gustó tu trabajo pero quiero este al precio de este verdad y como no estoy dispuesto a trabajar de a gratis verdad este o simplemente ya por haberme dicho esto no la mera verdad ya no quiero trabajar no ahorro ni el trabajo verdad por enseñarles las tres diferentes precios ya la gente siempre quiere el más barato y ni me dan el trabajo pierdo la clientela pero si les hayan mostrado simplemente lo que yo estoy dispuesto a hacer por el dinero que me están pagando agarro los contratos siempre agarro los contratos es muy raro el cliente que se va que no le gustó el trabajo que yo le voy a entregar por lo que ellos me están pagando ok este de esa manera me gustaría que ustedes que andan buscando fotógrafos pensaran para que así ustedes pierdan menos tiempo verdad ya saben que si se está cobrando dos mil tres mil dólares este va está esperando que trabaje muy bien aparte de que como usted ya mentalmente se preparó para gastar ese dinero haga las palabras correctas por ejemplo este le van a enseñar todos enseñamos el trabajo el trabajo más bonito que tenemos todos mostramos el trabajo ok so de esta manera hay muchos fotógrafos también que enseñan su trabajo ya editado ok yo no muestro mi trabajo editado porque esos no los que le voy a dar a los clientes ok si usted están pagando miles de dólares y les enseñan un trabajo editado o si están pagando poquito dinero y están les están enseñando un trabajo editado hagan la pregunta todas las fotos que me vas a entregar van a estar editadas pueden preguntar me puedes enseñar material que no está editado verdad porque si le dicen que no entonces enséñame el material que no editaste verdad quiero mirar ese material yo a mis clientes les enseño material que no está editado porque no les voy a editar las fotos ok ahora muchos fotógrafos dicen si si te voy a editar las fotos ahora yo arreglo los colores de las fotos cuando las entregamos ok les damos una pasada a las fotos que ya eligieron y a esas fotos las quiero entregar lo mejor posible los colores para que salga bien el trabajo ahora eso no es editar ok eso no confundan una cosa por otra verdad yo estoy dando les estoy entregando el material lo mejor que yo pueda que yo sé que si ustedes lo van a enseñar va a estar este voy a estar contento ustedes enseñando mi trabajo pero no son editadas editadas es ya otro nivel drásticamente como ustedes ya saben verdad pero este y si le damos unos retoques a la foto principal para que se vea bonita pero no al punto en donde este se va a ver drásticamente editada ahora si ustedes les gusta ahora si ustedes les gusta ese trabajo también lo podemos hacer pero es porque ya ustedes lo están pidiendo ok eso eso es lo que más importante tengo que decir de los fotógrafos ahora otra otra de las cosas que es importante es que en el contrato diga qué tanto tiempo van a durar después de después de la fiesta para que le entreguen el material cuánto tiempo más se va a tomar verdad porque hay fotógrafos que entregamos las cosas pronto y hay otros fotógrafos que duran eternidades para entregar el dinero ok también este yo en lo particular cobro por adelantado si usted no le tiene mucha confianza ya me se frició la cámara pero si ustedes no tienen mucha confianza en la persona que va a trabajar para ustedes y ya no tienen otra opción traten de agarrar un depósito darles un depósito y el resto cuando les entreguen las cosas ok so vamos a dejar este video así y pues ojalá que les haya servido de algo recuerden suscribanse al canal compartan y vamos a hacer más videos por ver a 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 ver a